Los profes no te dejaban tomar, po. Ya, 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 ya. Y con esto no tomas nada. Y le digo a este hombre que a eso le damos un gin. Y me dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer un gin? Te miraste chato del fútbol, por ejemplo. Chile, por ejemplo, la Generación Dorada jugaba con Brasil y jugaba a ganar el partido. No jugaba a defenderse. Jugué al menos tres partidos arreglados. La paz es que pasa el penal y veo que me empiezan a putear todo. Yo no te conocía, no sabía cómo era. Y te conseguí la ternana porque era un amigo y sé que si andaba ahí mal no iba a pasar nada, claro. Pero está ahí para un equipo mejor. Así que vamos a ir al par. ¿Una playita más grande de Buenos Aires? O sea, era playa por todos lados. Sí, pues. No estamos separados. Eh... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Vamos a calmarnos, una nueva edición. Sigue un capítulo con mucho carácter el día de hoy y primero que todo le damos la bienvenida a Cerveza Escudo por estar en cada capítulo con nosotros en toda su variedad. Exactamente. Hecha con carácter. Y hoy día nos visita un jugador hecho con carácter. Sí, de todas maneras. Ex jugador. Ex jugador. Pero igual debes jugar. Bueno, la vamos a preguntar. Debole la bienvenida a Luis Mago Jiménez. ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias por la invitación. ¿Todo bien? No, gracias por venir igual. Bien, súper. Qué bueno. ¿Estás feliz? Eh... ¿De venir acá o...? No, no, en general. En general, en la vida. Sí, contento, contento con hartas cosas. Oye, ¿por qué nos sigues, nos dejas de seguir, nos vuelves a seguir, nos vuelves a dejar de seguir? No entiendo esa tónica como de la gente, eh. No, mira, tuve... Tuve un... Un lapso. Un momento de mi vida que dejé de seguir a todo el mundo. Ah. Y a mí tuve problemas, mano, ¿no? Porque... Porque todos te preguntaban lo mismo. ¿Qué onda? ¿Qué te hice? ¿Por qué me dejaste seguir? Pero seguí a 1500 personas y les dejé de seguir a todos. Ya. Uno por uno. Y después he ido siguiendo... Siguiendo de nuevo, depende. Sí, sí. Tampoco, tampoco. Igual colocas a varias personas que hacen de repente, eso es como que ya... Te dejan de seguir, te vuelves a seguir, después te dejan de seguir, te vuelves a seguir... No, no, no. Esto fue... Dejé de seguir a todo el mundo. Ya. A todo el mundo. De hecho, un día le escribo a El Matador, a Marcelo Sala. Y... Y no me había dado cuenta que lo había dejado de seguir. Ah, y tú le escribiste por Instagram. Sí. Y le escribo por Instagram. Y después me dice, ya, pero cuando me volváis a seguir. No tenía idea, no tenía idea. Igual, Brigido, lo que pasa igual con el tema de las redes sociales, de... Que igual tiene como una importancia para mucha gente. Para mucha gente, sí. O también se la pueden echar pensando en que, hoy, ¿qué hice? ¿Qué hice? Claro. Es como que quedan colgados. Sí, güey. No, me pasó, me pasó. Me ha pasado con mucha gente. Sí, igual es loco. No son los únicos. Igual es loco que, al final, claro, el seguirse en redes sociales es un follower no más. Claro. Pero una amistad real. Sí, una amistad, claro. Es loco. Como el nivel que le da la importancia a la gente también. Depende de lo que haga la gente, ¿cacho yo? Como si la gente usa sus redes como para trabajar y eso. Igual le da más importancia que... Sí, porque igual hay muchos que... Porque piensan que alguien los sigue. Casi como que son amigos. Son amigos. Son mejor amigos. Tampoco funciona así. No, no, no. Amigos de Instagram, ¿no? Claro, claro. Bueno, y de hecho están los mejores amigos. Sí, pero bueno. ¿Lo ocupa ahí? ¿Los mejores amigos? Tengo como 10 personas, sí. Igual tengo muy poca gente. Sí. Conoco otra gente que tiene, no sé, 100 personas. Y yo digo, ¿para qué? Si igual son como mejores amigos. Claro. Tú subí loco y no publicáis como para todos. Claro. No, pero lo uso poco. ¿Y a quiénes tenían ese grupito? Está Carlitos Villanueva. Está Pipín. Ya. Dani Santana. Eh... Rodrigo Anguita. Me... No. Pocos amigos de... Ha sido conocido. Son más cercanos. ¿No ocupáis papel arte igual como... No. 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 No es una táctica... No. No me pelo. Sí. Oye, ¿cómo va todo? ¿Bien? Bien, bien, sí. ¿Estás ahí con... ¿Vuelo con el gin también? Estoy con el gin. Estoy con el gin. Bueno, con Carlitos. Somos socios. Sí. Hace un... Casi dos meses. ¿De dónde nace esta idea de lanzar este gin? ¿Te gusta tomar gin? Eh... Mira, yo hice el curso de bartender. Ya. Hace... Dos años y medio, aproximadamente. Ya. Y con Carlitos queríamos hacer algo diferente. Queríamos como... Puta, estábamos medio chatos del fútbol. Queríamos hacer algo que no tuviese nada que ver con el deporte. Ajá. Nada que ver con el fútbol. Y le digo, bueno, hagamos un gin. ¿Por qué? Porque en el curso de bartender, yo probé el gin. Yo era de ron o vino. O sea, no me gustaba tanto la chile porque como que después de la primera... ¿Whisky? No. Antes. Ah, ya. Como que he ido pasando por procesos. Por varias etapas. Y piscola. ¿Y este curso lo hiciste acá en Chile? En Chile. Yo estudié igual... Te lo hice en Mundo Bar. Ya, perfecto. No, yo lo hice en otro. ¿En otro? No sé si se puede decir, pero en Bar Academy. Ah, ya. De nada, ya. ¿Cachai? Y... Y puta, el profe la raja. Leo, Leo Vivas. Un saludo a mi amigo. ¿El Leo sí lo conozco? ¿Lo conocí al Leo? Sí. Es capo. Es fuera. Bueno, quizás lo van a echar, pero los profes no te dejaban tomar, po. Ya. Ya. Terminado. Llevaba un maní, escondido. La raja. Todo listo para montarse después del curso. Claro, claro. Y ahí probé el gin, po. Ahí probé el gin, ¿cachai? Y llevo un trago, es decir, era un alcohol con el que podía hacer cóctel, ¿cachai? Diferentes cosas. Es como que no te aburre. Sí, po. Y le digo a este buen que a eso le hagamos un gin. Y me dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer un gin? Y le dije, bueno, está lleno de destilerías, todos lo hacen. Y de ahí salió la idea, po. ¿Pero te gustó el gin? Por ejemplo, ¿cuál es la mejor combinación de gin para ti que te atrapó? A mí me gusta mucho el gin tonic. Ya. Me gusta, por ejemplo, antes era típico que gin tonic ya con pepino. Ajá. Y porque el Hendrix se toma con pepino, ¿cachai? Es como que toda la gente cree que todos los gin se toman con pepino. Y no es así. Romero. Claro, romero, pomelo, etcétera, con lo que queráis. Y ahí aprendí como a hacer varias cosas. Y hoy día tenemos como una receta para nuestro cóctel. Para nuestro gin, en realidad. ¿Y este gin se está vendiendo en algún lugar particular? Tenemos nuestro e-commerce. Tenemos nuestro e-commerce. Está también en el e-commerce de Conchitoro, que es de Escorcha. Ya. Entramos la semana pasada en la biblioteca. Buena. Y hoy día está en Caoba. Ahí lo pueden probar. Y estamos cerrando con otros bares y restaurantes. Pero igual es bacán poder jugar también con esto, con el tema del gin. ¿Qué es lo que más te ha gustado también de la experiencia del gin? Porque yo creo que han tenido que ir a catar al principio. Sí, sí. Ir a probar distintas... Empezamos de cero. De cero. Cata ciega, ¿cachai? Ver si le ponen algún sabor en especial, algún toque en especial. No, hicimos varias modificaciones hasta que llegamos a la receta que queríamos. Mierda. ¿Quién era? Y estabas mirando el teléfono de quién era. Qué raro. Nunca me llama nadie. Y fuimos a Argentina, por ejemplo, cuando terminamos el producto. Fuimos a Argentina a hacer un recorrido por bares y con gente de coctelería. Esto es como para tener un feedback real. Porque acá, puta, es típico que voy con mi gin a un restaurante como soy yo. Es como, no, está rico, ¿cachai? Como que le cuesta decir, no, no me gusta. Entonces, en Argentina, como no me conocía esta gente, fuimos y era como, puta, te quiero presentar el gin, ya. Presentación, check. Buena. Eh... Se me olvidó traer la botella. ¡Ja, ja, ja! Eh, pero le voy a mandar una botella porque le doy dos. Ya. Eh... Bueno, si quieres una caja. Sí, también igual puede ser. Sí, puede ser. ¿Para qué tan cagado? ¡Ja, ja, ja! Y la verdad es que la presentación es muy buena, es muy bonita. Eh... La traemos la botella de Italia, ¿cachai? Trabajamos harto en la etiqueta, en todo. O sea, como... Por eso no demoramos tanto, dos años para poder lanzarlo. Y tuvimos un feedback muy bueno. Eh... De gente que no nos conocía, de gente especialista en el mundo de la coctelería, ¿cachai? Eh... Eh... Así que... Bueno, bueno. El producto es bueno. Estamos seguros de lo que... O sea, cuando vamos a presentarlo, sabemos que ya la presentación es buena. Y dicen, ahora hay que probarlo. Claro. ¿Cachai? Como ya por los ojos entra bien. Ahora veamos cómo anda. Y... Y todo es bien bueno. ¿Y quieren seguir innovando también en cosas también dentro del jean? ¿Sabores? ¿Otra...? Eh... Sí, tenemos un par de proyectos. Ya, bueno. Pero... No, más a largo plazo, ¿no? ¿Más a largo plazo igual? Sí. ¿Lo lanzaron hace poco? Sí. No, a largo plazo. Yo creo que para el próximo año ya... Para el verano del próximo año. Buena. Oye, ¿te hay curado con tu jean? Eh... Sí. Obvio, hay que hacer la prueba. Venga, no pega. ¿Cuánto grado el alcohol tiene? 45. 45. No, es fuerte. ¿Y la caña de qué tal? Nada. Cero. Por eso es... No, no. Está bien. Está pensado en eso. Porque igual... A mí me gusta el jean, pero siento que también de repente un par de cupidas ya te... Lo que pasa es que el jean es... Es como traicionero. Eh... Porque... Puta, hay veces que lo probáis y es tan dulcecito que... Obvio. Por ejemplo, si tiene ya maracuyá y le hacía un tropical jean... El tropical... Te mata. Te mata. Hacemos una pequeña pausa con escudo hecha con carácter. Porque el día de hoy se esquiva un capitulazo con muchísimo carácter. Qué rico. Le hago la bienvenida a sus cuatro variedades sin filtrar. Maki, escudo layer y escudo silver. Que además este es el latón de Luca. Mira, del porte de la cara. Exactamente. Y del porte también de tus manos y tus brazos. Así es. Cerveza Maki, esta es la... Esta es la nueva. Esta es la especialidad. Rica. Escudo Maki es una cerveza tipo layer elaborada con Maki silvestre. Es auténtico la draucanía. Su color cobrizo y nobleza de sus maltas caramelo. Lo otorga con un cuerpo robusto y sabor redondo y refrescante. Y que la puedes conseguir en supermercados Unimark, Mayorista 10 y también en Albi. Sí, porque ahí están exclusivamente y puedes disfrutar mucho. Es muy rico. Así es, así que te devuelvo un fuerte aplauso a cerveza escudo hecha con carácter. Bueno, nuestro yin, a mí no me gusta como promocionarlo con energética. Con trópica. Ya. Porque se pierde mucho el valor del yin. Si es un trópico el yin, puede ser un yin barato y no va a pasar nada. Y no vaya a cachar tanto. Claro. Porque vaya a sentir la energética, no vaya a sentir el yin. Obvio. Me la estoy dando de experto. Sí, sí. Estás dejando clases de... Oye, ¿cómo se pronuncia tu marca de ropa? Luis Antoine. Luis Antoine. Luis Antoine. Buen nombre igual. Buen nombre. Tiene buenos diseños, bonitos diseños también. Sí, está muy bien enfocado en la ropa más urbana, más... Oversized. Oye, ¿y tu nombre nunca lo pronunciaste así o sea? No, nunca. ¿No? Luis Antonio, ¿no? No, Antonio no me gusta para nada. Por eso le hizo Antoine. Pero le subiste el pelo, hacía el nombre, hacía. Sí, sí. Ahí bueno, la cosa igual me ayudó un poco. Igual fue como... Antoine, francés. Sí. Pero igual queda bien. Sí, queda bien. Queda bien, queda bien. De hecho, no se espera que nace de Chile la ropa. Claro, claro. No ha ido bien, güey. No ha ido bien. Tenemos buen feedback también de la gente, así que contentos también con eso. Ya este es el tercer año, me parece. Cumplimos tres años hace poco. ¿Y ahora viene la temporada de verano? Viene la temporada de verano. Viene la temporada de verano. Estamos pensando para invierno hacer una separación. Tipo hacer Luis, que siga siendo la línea street, este es como oversized y todo. Y Antoine hacerla un poquito más fashion. Bueno. Oye, ¿y te ha costado mucho de repente como aprender términos? Sí. ¿El trabajo que hay detrás de lanzar una marca? Sí. También son... En todos los proyectos que he entrado son como proyectos súper desconocidos a lo que yo he hecho. Pero intento estar siempre presente e ir aprendiendo. Claro. Por otro lado estás con WeHub. Claro. Entonces igual... Por ahí partiste, ¿no? No. Yo partí... Lo primero fue... Fue el Luis Antoine. Eh... Luis Antoine... WeHub... No. WeHub... No. Luis Antoine, el yin y WeHub. Ah, ya. Ese es el orden. Ese es el orden. Ese fue el último. La experiencia de todo, yo creo, en general, para tu vida. Un cambio. Igual. Es una cosa totalmente diferente a lo que hacía. O sea, lo único que sigue es como la disciplina de tener que ir todos los días, ir a la reunión, que chai, pero son cosas totalmente diferentes. Claro. ¿Te has visto jugando a padel? No. Es un desastre. Es un desastre. Es un desastre. Al Piña le gusta jugar a padel. Y me invita siempre. Y hay veces que tengo que apañar, ¿no? Y... El otro día me invitó el cabezón. Ya, sí. Le dije, weón, yo no juego a padel. ¿Para qué vamos a ir? No, vamos. Igual le va a estar bueno. Vamos. Jugamos tres partidos. 6-0, 6-0, 6-0. Ajá. Debo en la gacha. No sé, yo no juego a padel. No me gusta jugar a padel. Yo un día jugué con el Gabi Sosa. Ya. Igual me voló la raja. Sí. Y cuando jugaron duples le gritaba este... Ya, weón, cómo estás malo, culiao. Pero era buen capitán, sí. Era buen capitán, sí. Pero me voló la raja, sí. Es que igual, obviamente, el físico que tiene cada uno, el entrenamiento que tiene, yo no tengo ninguno. Y este corriendo de lado a lado, así. A ver si llegaba, le tiraba la pelota. Y al otro no le corría ni una gota. Nada. Nada. Ya, pero yo creo que en eso no hay perdido como el tema de entrenamiento y todo. No. ¿Gimnasio o...? Estuve dos años sin hacer nada. Ya. Nada, dos años. ¿Pero porque tú quisiste o...? Sí, porque estabas chato. Estaba como aburrido del deporte, no quería ir al gimnasio, no quería hacer nada. O sea, y este año, bueno, el año pasado ya empecé porque estaba sobrepeso. O sea, no estaba gordo, pero me sentía mal, ¿no? Y empecé a ir al gimnasio y ahora estoy bien. Estoy, o sea... Sí. No estoy tan bien, pero... Pero sí, estoy entrenando todos los días. De repente hago deporte, de repente juego padel. Fútbol he jugado muy poco. Pero gimnasio sí, todos los días. Oye, ¿pero terminaste chato del fútbol, por ejemplo? Sí, bueno. ¿Sí? ¿Pero el ambiente o...? El ambiente del fútbol. Más allá de los años como... No, del ambiente, las canchas malas, los estadios feos, los camarines horribles, ¿cachai? Como... Como no... O sea, ¿verdad lo que se dice en realidad de los estadios de...? Sí, además, puta... No quiero meterme en problemas, joder. No, pero siento que hay poca inversión. Hay pocos proyectos que quieran desarrollar el fútbol. Todos dicen que no hay jugadores para el recambio de la selección. Y eliminan categorías de... Claro. Entonces, ¿cómo van a salir jugadores buenos si no hay...? Está eliminando categorías. Está eliminando categorías, ¿cachai? Hay cabros chicos que van a quedar sin jugar. Todo mal, todo mal. Pero este problema debe venir de la cabeza. Hace rato. Sí, sí, sí. Y hace años, hace años. O sea, no hay un proyecto que tú digas, puta, Chile va a salir adelante y va a salir jugadores. Igual es cuático lo que ha pasado en la gente también. Que en un momento todos querían a Gareca y los primeros partidos amistosos, obviamente, todos felices. Pero con el tiempo igual la gente se empezó a desilusionar, ¿no? Como que en un momento fue como, oh, regresamos. Ah, no, era broma. Sí, sí, sí. Es que, pucha, igual fue súper raro porque los primeros dos partidos es muy poco para poder analizar a un técnico. Y claro, yo siento hoy día que la gente no quiere a Gareca. A mí personalmente no me gusta su propuesta de juego. ¿Del comienzo o...? Desde el comienzo. Ya. Encuentro que es un técnico súper pragmático, que... Yo tengo otras... Bueno, el fútbol es así, cada uno ve el fútbol como quiere. Tiene su visión. Y tiene su visión. Y hay algunos que les gusta el resultado, no importa cómo. Yo prefiero llegar al resultado a través de un proceso de trabajar, de... Aunque demore. Aunque demore. Porque sé que lo podéis mantener más tiempo. Claro, el otro puede ser rápido. En cambio, puede ser un día o dos partidos. Y ahora... ¿Qué pasa? ¿Cachai? ¿Pero no crees que quizás le puede pasar lo mismo si él ahora, de los partidos que vienen, como que continúa y los gana? Lo mismo que pasó en Perú, que al principio igual perdía, todo le tiran la mala. Es que son procesos. Son procesos. Porque igual no... Chile no ha estado como con un técnico harto tiempo. O sea, no funciona y... Bueno, se va por lo que pasó antes, pero... Pero lo que pasa es que lo que yo siento, más allá del cómo, del sistema de juego, de lo que ha demostrado, es su propuesta. Su propuesta, por ejemplo, en la Copa América fue salir a defenderse. Claro. Y es algo que a mí no me gusta. Yo siento que Chile, por ejemplo, la Generación Dorada, jugaba con Brasil y jugaba a ganar el partido. No jugaba a defenderse. Exacto. En cambio con él, en los partidos que ha mostrado, siento que es demasiado... Le da demasiado protagonismo al equipo regalo. Y no, pues no... Para mí no es así. Oye, es verdad que existe ese... Lo que siempre se ha dicho como lo del maletín, ¿no? Como el del hombre del maletín. Como que llega y pueden arreglar partidos como en las finales de temporada. No sé si... ¿Y siempre se habla de lo mismo? Se habla, se habla. ¿Quién es? En Italia yo me pasó, me pasó un par de veces. De hecho, hubo muchos equipos que fueron castigados. No sé, la Juve, la Fiore... Varios equipos grandes que fueron castigados por arreglo de partidos. Árbitros que estaban metidos, dirigentes y todo. Pero no sé si el nivel de selecciones puede ocurrir. Cuando dicen que la selección argentina ganó porque estaba todo arreglado. Igual tienen que ganar en la cancha, ¿cachai? O sea, ¿qué les pueden arreglar? Que no viajen. Mientras los otros equipos tienen que viajar y trasladarse y se van a cansar, ¿cachai? Un penal. Un penal, ¿cachai? Pero de ahí a que esté como ya decidido quién va a ser campeón, lo encuentro difícil. Tendría que estar muy bien arreglado y todos como muy piola, que nadie cache nada. No, es shame. Es complicado. Pero es un tema que igual se habla y que puede estar ahí. Se habla, sí. Y se sabe que en el fútbol ha pasado, yo jugué partidos arreglados. Ya. Y... ¿Con qué equipo? No puedo, no. No sé, ¿por qué? No, no sé si... Pero en Italia. En Italia jugué al menos tres partidos arreglados. Y no cachaba nada. ¿Ustedes no cachaban? Yo no cachaba nada. Yo era pendejo, ¿cachai? Ya. Y yo queriéndome comer la cancha. Eran mis primeros partidos en Italia. Entonces era como... ¿Y cuándo? Yo entro y en un partido hice un gol. Y mi arquero me quería matar, el arquero de mi equipo. ¿Por qué tenían que perder, po? No, porque teníamos que empatar. Empatar. Entonces, este arquero no jugaba mucho. Entonces, como yo hice un gol, el otro equipo tenía que hacer un gol, po. Claro. Y este arquero no jugaba nunca y justo jugó y tenía que dejar hacerse un gol, po. Y tú sin saber en ese momento, po. Sí, po. Me dijeron después. Y le dije, bueno, me pueden decir antes. Sí. Después, otro partido. Está bien. Estábamos primero en Serie B con la Ternana. No puedo decir el equipo, la Ternana. Y jugábamos con el Atalanta. Y allá los equipos, las barras de los equipos son como, no sociedades, pero es como que son partners, ¿cachai? Ya. Entonces, los de la barra de la Ternana con los barras de la Atalanta estaban juntos en el estadio. Era una fiesta, la verdad. Y íbamos primero y segundo. Subían siete equipos. Y yo agarro la pelota. Bueno, jugaba con él la Atalanta que venía de primera división. Y me hacen penal. La vez que me hacen penal. Y veo que me empiezan a putear todos. De tu equipo. En vez de celebrar. De mi equipo, del equipo de ellos. Mi compañero agarra el penal. Me pegaron fuerte, ¿cachai? Y entonces yo salí. Estaba mirando el partido de afuera. Mi compañero hace el gol. Y en vez de celebrar, se agarra la cabeza. Y no entendía nada. Y ahí el doctor me explica. Me dice, bueno, el partido está arreglado. No entréis más al área. Oh, dirigido. En Italia han quedado un montón de cagadas. ¿Ahí qué edad tenías tú, 19? 18. 18 y 19. Igual quejé. Perdón, quejé porque ahí tú venís saliendo de Palestino. Si no me equivoco, ¿no? A Ternano, sí. Sí, porque va a Italia. El sueño igual de, me imagino, de un cabrón chico ir a Italia. De demostrar algo. Sí. De demostrar hacer goles. Y cuando estás en un penal igual lo celebrás. Porque después le quedaría hacer goles. No, no. Si es heavy. ¿Acá en Chile no te pasó eso? ¿Antes algo similar? No, nunca. Quizás nada. Igual, Brigio, porque te das cuenta del otro lado del fútbol, lejos también de tu casa. Es que en Italia siempre se sabía, por ejemplo. Y sobre todo en los últimos partidos, eran muchos partidos arreglados. La gente apostaba. Hay muchas, no sé, mafias de... Estamos hablando de la actualidad. No, antes. Hoy día menos. Hoy día menos porque hay mucha gente que está castigada, ¿cachai? Dirigentes que no pueden trabajar más en el fútbol. Futbolistas que no pueden jugar más, ¿cachai? No pueden tener ningún rol en los equipos. Porque era demasiado lo que... Los chanchullos que hacían. Sí, sí, sí. Bueno, ahora están las casas de apuesta también. Que dicen que controlan. Claro. No, si es heavy. Que... Que heavy igual... Para un carro chico, 18, 19 años, 20 años. Igual está ahí en un buen momento. Y psicológicamente, ¿cómo te juegas esa base también? Eh... Era penca, po. Era penca porque más encima... Te repito, o sea, yo llegué a Italia y quería jugar en los equipos grandes de Italia, po. Y llego a la Ternana, que es un equipo de segunda división. Eh... Puta, y quería mostrarme, po. Entonces, con el Atalanta, que era un equipo que supuestamente iba... De hecho subió a primera división. Eran los partidos más importantes, ¿cachai? Entonces, es como... Tenía que lo decirte. Este es mi partido, ¿cachai? Y... Y que el partido está arreglado. Y que no me digan nada, era como, bueno, avísame. Por último, avísame. Chivo. Que sepamos todos que... Bueno, igual sabían como todos, po. En realidad, si se enojaban todos... Sabían los más grandes. Los más grandes. Era como... Sí. No, era... Igual brígido. ¿Y qué pasó por ti en ese momento? ¿Te desilusionabas? ¿Tú dijiste que es parte del juego también? Es parte de él. Es parte de él. Estaba acostumbrado. Me agarrabas a los más grandes y me decían... Esto pasa. No te preocupes. No es tu culpa. Es como... Hay que darnos. Sí, brígido. Hoy es muy difícil vivir fuera de casa tantos tiempos. En distintos, quizás, países. Hay idiomas. A mí me gustó. Me gustó... Yo salí chico de Chile. Me fui a los 16 la primera vez. Me fui a los 16. Me fui a probar a Italia. Me fue bien. Y a los 17 ya me fui definitivo. Y terminé de crecer allá. Yo acá no manejaba. No conocía a Santiago. O sea, conocía a La Cisterna. Claro. Y Santiago Centro. Yo soy de Santiago Centro. Y me fui a vivir a Italia. Me fui a jugar fútbol a Italia. Y acá jugué dos partidos en Palestino. Uno 45 minutos y el otro, no sé, creo que menos. Habré jugado 6 minutos. Mientras estáis en Palestino, te estáis probando ya. Sí. O sea, un grupo de empresarios compró mi pase y me dice a qué país te quería ir a jugar. Y yo le dije a Italia. Y llegan un día y me dicen ya, tenemos una propuesta de Italia, pero quieren que vayas a jugar. En ese tiempo no había videos, no había redes sociales, no había nada. Era como ya, ¿y quién es este? Tenían que venir a verte acá. Claro. Entonces, había jugado la Sub-17 de Chile. Me había ido bien. Y, puta, lo que vieron le gustó. Dice, ya, ven a probarte. Lo fui a probar. Llego a Milán. Y digo, bueno, vengo al Milán. Yo todo feliz. Al Milán, al Inter. Y llega esta gente y me dice, mañana nos vamos a Roma. Porque tenemos que tomar el tren, nos vamos a Roma. Dice, ya, puta, no es el Milán, no es el Inter. Es la Lazio o la Roma. No, bueno, bacán igual, ya, bien. Llegamos a Roma y me dice, ya, ahora tomamos un tren y nos vamos a Terni. El equipo es la Ternana. Y yo quedé así como colgado y le digo, ¿qué? Me dice, sí, es un equipo de segunda edición y te voy a probar ahí. Ya, me fui a probar. Y me fue bien. No me conocían, ¿cachai? No me habían visto nunca jugar. Entonces llega el Repre y me dice, bueno, ¿sabes qué? Porque está andando bien. Yo no te conocía. Así como que se sinceró, ¿cachai? Yo no te conocía, no sabía cómo era. Y te conseguí la Ternana porque era un amigo. Y sé que si andaba ahí mal, no iba a pasar nada. Claro. Pero estáis para un equipo mejor. Así que vamos a ir al Parma. Ya. Y de la Ternana me fui al Parma. Y también ahí estuve un mes entrenando en el Parma. Primer equipo. Tenía 16, 17 años. Y estaba, no sé si se acuerdan ustedes, estaba Lilian Turrán, Cannavaro, Buffon. No, Tafarel, Mati Almeida. Nombre súper reconocido. Eran puros cracks, puros cracks. Y volví a Chile con los dos contratos, con las dos ofertas. Y era mucho mejor la oferta de la Ternana. ¿Y ahí todavía hay italiano? No. Todavía no. No entendí ahí nadie. No, igual entendí algo, pero no hablar, comunicar yo, no. Pero intentaba. Y me fui en junio. Esto fue en diciembre. Y en junio me fui definitivo a la Ternana. ¿Para Palestino cómo fue cuando...? No, bien. Yo en Palestino llegué a los 10 años. Me fui a los 17. Y nada, le tengo cariño a la institución. Yo, de hecho, cuando me preguntan, nadie me cree. Me dice, ¿de qué equipo eres? Yo, Palestino. Jugué siempre en Palestino. Jugué toda mi vida. Me fui, volví a Chile. Jugué en Palestino, ¿cachai? Entonces le tengo cariño a la institución. Qué bonito, ¿eh? Porque igual muchos jugadores que salen de un equipo, quieren después quizás terminar en el mismo equipo que iniciar. Bueno, otros no. Pero que se dé la instancia igual, bacán. No, a mí se me dio y fue bacán. Fue bacán. O sea, tampoco te miento. Si se hubiera dado la oportunidad de jugar en uno de los tres grandes de Chile... Pero estuviste cerca a la U, ¿o? De los tres. De los tres. De los tres, sí. El más cercano fue la U. ¿Y qué pasó? En este momento fue la U. Antes había sido Colo-Colo, con ofertas y todo eso, pero... ¿Y qué pasó ahí que no se logró llegar ahí como ni a la Cata ni a la U ni al Colo? Eh... No sé, Juan. A la U sé que hubo un dirigente que no quiso. Eh... Cuidado. Eh... No sé en qué está eso. Ya. Eh... Y la Cato como que quería, pero no quería. Yo llegué con 34 años a Chile y la gente no me había visto jugar hace años. Claro. Tuve siete años en Medio Oriente, ¿qué chá? Entonces pensaban como que... Puta, este Juan debe ser un muerto, ¿qué chá? Y me fui de acá sin haber jugado nunca en Chile, ¿qué chá? Entonces la gente no me conocía. Era como otra... Claro, era como... Empezar de nuevo también, puh. Sí, puh. Era como... En tu país. Puta... Es una sorpresa, que chá? Puede ser bueno, puede ser malo, puh. ¿Qué chá? Y la selección era hace... Once años atrás, ¿qué chá? 2010, ¿no? 2008, fue mi último... No, 2011. ¿Por ahí, puh? 2011, la Copa América. Entonces fue como... Puta, era demasiado la apuesta, que chá, para ellos. Y... Y me fue bien, puh. Me fui bien en Palestino, jugamos tres años Copas Internacionales, ganamos la Copa Chile después de 40 años. Entonces... El interés estaba... De hecho... Sí, puh. Lo más cercano fue la U. ¿Y por el Colo? Por el Colo también. Era como... Sí, te queremos. Vamos a hablar. Tenemos el Colo. Lo que pasa es que tiene 150.000 dirigentes, eh. Sí. Y hay 75.000 que dicen una cosa y los otros 75.000 dicen... La otra solo para joder a la otra. Lo que le pasó a Vidal ahora, que igual costó su llegada y todo, puh. Sí, puh. Hay mucha gente. Mucha gente mentida, ¿cachai? Como... Y lamentablemente, eh. Cuando hay mucha gente, eh... Todos quieren tener poder. Y... Cuando hay buenas opciones, se demoran y pierden muchas ocasiones. Porque... Los que no están en el poder votan en contra. Simplemente va... Va a huir. Sí, puh. Oye, tú que estuviste en varios procesos y volviendo también a la selección, ¿crees que está bien que saquen a los jugadores con más jerarquía, con más tiempo, con más experiencia? Ahora, se supone que los van a volver a llamar, pero... ¿Crees que es factible como también para cambiar la generación? Es que yo siento que la selección tienen que estar los que están mejor en ese momento. La selección es para los mejores jugadores. O sea, más allá de que siempre va a haber una base, eh... Siento que decir, no, ya la generación dorada se va por X, porque está muy grande, pero si están jugando bien, ¿por qué los va a sacar? Obvio. Es como... Absurdo. O sea, mi manera de pensar es que tienen que estar los mejores, los que están rindiendo en su momento, los que no están lesionados, ¿crees que hay? Más allá de la edad y si fueron de la generación dorada o no, ¿crees que hay? Tienen que estar los mejores. Y si están bien, ¿por qué no llamarlo? Como absurdo. Y hacemos un pequeño break, futbolero, en este capitulazo con el Mago Jiménez. Llegó el minuto de jugar en One X Better. Recuerda que acá abajo está nuestro código, que es CARPULVAC, todo juntito. Y si vas al link que está en el comentario fijado, tú pinchas ahí y te registras con nuestro código, puedes ganar grandes bonificaciones. Así es. Vamos a jugar por el partido de la selección chilena de este martes con Venezuela. Vamos con todo. Nos vamos a fútbol, nos vamos a prepartido y nos vamos a... ¿Dónde dice? Dice, 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 clasificación, ¿a dónde está? Clasificación, acá está. Ahí. Y nos vamos a este, Chile versus Venezuela y obviamente nos vamos por Chile. ¿Cuánto está acá uno? Chile está dando 2.08 y Venezuela 3.97. ¿Y si hay empate? 3.5. ¿Y si ambos anotarán? 1.9. 1.9. Wow, yo supongo que Chile va a buscar la victoria así o así. Vamos por Chile, vamos por Chile, no vamos por Chile. ¿30? 30 luquitos. ¿30 luquitos por Chile? 30 luquitos por Chile, ganaríamos 62.400. Muy bien. Le damos ahí y listo. Bueno, en el próximo capítulo ya vamos a ver cómo le fue a Chile. Así que el día del miércoles, así que... Así que ahí vamos a ver cómo nos fue con este juego. Recuerda, acá está nuestro código. Carpool veas de todo juntito y en el comentario fijado, tú pinches, te registras con nuestro código y puedes ganar grandes posibilidades. Grandes bonificaciones. Con nuestro código. Continuamos con el Mago Jiménez. Oye, ¿cuál fue tu prime? Yo creo que los años de la Lazio, Fiorentina e Inter. Sí, esos tres años fueron buenos. Bueno, bueno. O sea, fueron cuatro años. Fueron buenos, buenos. Sí. Y el último año en Italia también fue súper bueno. Hice 11 goles. Fue un equipo súper chico, Chesena se llama. ¿Cacháis que en Italia hacen apuestas? Y apuestan, por ejemplo, si tú apostas a principio de año, ¿qué equipo va a ganar? Sí, o sale campeón o retrocesa. Sí. O baja. Descende. Descende, sí. Y mi equipo no lo estaba en la apuesta porque era como que había descendido ya antes de empezar el campeonato. Y me fui a ese equipo y me fue súper bien. Hice 11 goles. De hecho, de ahí el bicho me llamó a la selección y me fue bien. Sí. Pero mi prime fue Lazio, Fiorentina, Inter. ¿Y el peor momento quizás para ti como futbolista? Como futbolista, mi peor momento fue cuando, o sea, futbolísticamente no, pero en mi carrera fue cuando dejé de jugar seis meses. Ajá. Porque el dueño del club no quería que jugara. Y ahí como que te congeló. Sí. Es como lo mismo que le pasa a los cantantes a veces cuando están con un sello y después los congelan. Sí, con un sello, claro. Y no pude jugar seis meses. Rígido. Así que estuve entrenando solo en una parcela. Claro. Fue fea porque más encima de mi carrera como que iba en ascenso. Sí, en ascenso. ¿En qué momento te diste cuenta que quizás los años estaban pasando, que ya no podías correr igual o no sé, ya te sonaba la pierna? A los 31. A los 31, lo tengo muy claro. ¿Y en qué momento? ¿Fue en algún partido en especial? No, no, no. Estaba en Medio Oriente, estaba en Dubái y dije ya, me cuesta levantarme, me cuesta… ¿Sentiste un cambio de repente? Sí. Sí. ¿No fue como progresivo sino que… No, fue como de un día para otro. Fue como de un año a otro. Ya. Que ya necesitaba, no sé, dormir en la tarde. Después de los entrenamientos que ha hecho pico, ¿sabes? Y era como, bueno, necesito ir a descansar. Pero antes no. Tenía mucha energía. Las niñas, tenía yo cuando… Tenía 26, me parece, cuando nacieron las niñas. Y también, o sea, me levantaba con ellas, le daba la papa en la mañana, en la noche, en la madrugada. Y me levantaba, no sé, podía carretear y me levantaba a entrenar como si nada. Claro. Y ya después a los 30, 31, dije… O sea, algo pasó acá. Algo cambió. Algo cambió. Oye, y es muy difícil estar en un país como Dubái, en el Medio Oriente, cuando el idioma es diferente. ¿Todo es diferente? Eh… La cultura también, po. Sí. Tuve la suerte de llegar a un equipo grande, a un equipo que jugaba como a ganar el campeonato. Jugábamos Copa, la Libertadores, que se llama Champions de Asia. Entonces, igual tenía ahí una responsabilidad. Allá los equipos hacen contrato por 3 años, pero si no rendía los 6 meses te echan. ¿Cachai? Aparte del contrato eso. Sí. O sea, no es parte… Algunos lo ponen en el contrato. Ya. Otros no, ¿cachai? Ya. Pero… Pero incluso te dicen, ya, tenés 3 años de contrato, puta, te pago 2, pero ándate, porque… Ah, ok. Así, ¿cachai? O simplemente no te pagan y después van a juicio y llegan a acuerdos, ¿cachai? Eh… Entonces, como llegué a este equipo grande, igual tenía la responsabilidad de tener que jugar bien, ¿cachai? De cuidarme, de entrenar bien. Y… Estuve 5 años en Dubai, en buenos equipos, y… Y, puta, lo pasé bien, lo pasé bien. Eh… Vida espectacular, puta, hay mucho que hacer para la familia, si querés salir solo… ¿Pero ahí estás ahí con traductor? No. Hablaba inglés. Ya. Hablaba inglés y… Y después en Qatar igual. En Qatar igual. Qatar es más chiquitito, es más como para familia. Eh… También lo pasé bien. Sí. Igual que… Me imagino que… Que es heavy el cambio, porque… Tienen una vida súper distinta, partiendo desde el idioma, las creencias… Una cultura más machista. La cultura, las comidas son diferentes… Mira, en Dubai es como estar en Europa. Ah, ya. Es… La mayor cantidad de gente que tuve ahí son todos europeos. Todos. Y… En Qatar… En Qatar veís más locales. Veís… Bueno, gente más… Más local. Yo le llamo local, ¿no? No se deduce local, ¿no? Los locales, los qatarí. ¿Los de ahí? Ah, ya. Oye, pero en Dubai, ¿qué fue lo más exótico que llegaste a tener? Puta, leones blancos en el entrenamiento. Ya. En el entrenamiento. Exacto. ¿Y acompañaban ahí o…? Sí. ¿O entrenaban colombiano? Bebé, eran leones bebés, ¿cachai? Que corrían por ahí. Lo que pasa es que yo jugaba en el equipo del… del príncipe. Ya. De Dubai. Eh… Que seguramente va a ser el nuevo… Rey. Rey de Qatar. De… de Dubai. Y entrenábamos en… en su casa. Ya. Tenía zoológicos, tenía… De todo, de todo. Y de repente llegaba y llevaba a sus leoncitos. Ya. Estaba a jugar ahí. Mira. No… Y algo que te haya llamado la atención de allá, que es como… Oh, qué brígido que pasa esto acá. Eh… Algo heavy fue el haber visto, por ejemplo, que… Allá la gente que hace los servicios son todos filipinos o… o filipinas, obviamente. Los que hacen las construcciones son todos indios. Y… Y tú decías… Edificios gigantes. No se demora nada en construirlo. ¿Y dónde están estos indios? Y no los veo en ningún lugar. Y luego los tenían viviendo en un barco. En serio, sí. Oh, hey. No, hey. Eh… En un barco, no sé. O vivían en el desierto. Eh… En una habitación vivían… No sé. Caliente, bueno. Y eso igual fue como… Puta… Penca. Chocan todas las lucas que tienen los tipos… Y que se mueve en Dubái y todos sus lugares… Claro, la cantidad de millones de pesos que se mueve… No es… Miles, miles. Exagerado, exagerado, sí. Que brígido igual… Claro, po. Eh… Darse cuenta de la otra realidad también de un país, de una ciudad con… Es que no te lo esperáis, po. Sí, po. De un lugar tan lujoso como Dubái, por ejemplo. Y claro, que estén en un barco, estén en un desierto… Eh… Bueno, el tema del desierto… Dubái cada vez crece más hacia el desierto, ¿cachai? Y los jóvenes hacen… Hacen… Eh… ¿Cómo le llaman? Son ciudades en el desierto. Los jóvenes tienen colegios, universidades… Tienen todo. O sea… Van construyendo, ocupando terrenos… Sí. Pero es… Estáis viviendo en el desierto, pero es falso, ¿cachai? Claro. Les voy a mostrar después un video. Los jóvenes tienen parques de diversión dentro de ese… Eh… De esa ciudad, ¿cachai? Tienen súper… No necesitáis salir de esa, ¿cachai? Para… Claro, para hacer tus cosas. Para hacer algo, ¿cachai? Y… Pero estáis en el desierto. Estáis en medio del desierto. ¿Y el calor y todo? No, heavy. Heavy. De hecho, no me olvidan nunca. Mi primer partido fue a las 4 de la tarde con 48 grados. ¡Oh! Y humedad. Era… Que salía ahí y la… La ropa estaba pegada, el cuerpo toda mojada, horrible. Y costaba rendir igual con… Sí. ¿En qué sentido? ¡Ja, ja! En todo sentido. Primero en el día. Primero en la cancha. Primero en la cancha. No, si era heavy. De hecho, yo… El primer partido jugué… O sea, jugué los 90, pero jugué 10 minutos. 10. No duré más. Nada. Y le decía a Carlos, porque Carlito llevaba 2 años allá en 2 años. Me dice, bueno, voy a empezar a jugar bien en diciembre. Fines de noviembre, diciembre. Y ahí tenés que jugártela porque si no te van a echar cagando. ¡Ja, ja, ja! Se van cumpliendo los meses. Sí. Y en noviembre empieza a cambiar el… El clima. El clima. Y se pone más fresquito y podés jugar y es diferente. Pero en mayo, junio, julio, agosto, septiembre es horrible. Horrible. Y más encima, por ejemplo, estáis en la calle con 48 grados, pero hirviendo, te juro. Estás todo mojado. Entrás al mall con el lavide al máximo. Y… Y te caís al mall. Y te caís al mall. La cagó, pero ¿qué hay? No sé, pasáis del desierto a… ¿cómo se llama esto? A la Antártida. ¡Qué heavy! Te congelas igual. Y en la noche, ¿cuánto baja más o menos la temperatura? ¿En cuánto está? Puta, en verano que sería… ¿Invierno acá? Invierno acá. En diciembre serían, no sé, 20 grados, 18 grados. Es rico, ¿no? Es como acá mismo. Sí. Pero en verano es horrible, es horrible. Oye, lo más loco que hiciste como… Ya que estás ahí tocando el tema, en la intimidad, así como en algún país, pero me refiero así como despacio… ¿No más exótico? Claro, pues sí que de repente, no sé, fue la vía pública en un desierto… Al lado de unos leones… No, fuimos… Fuimos para un… 14 de febrero con el Piña y nuestras parejas a una isla. Fuimos a una isla a pasar el 14 de febrero. Arrendamos como el lugar entero… La isla completa. La isla completa. Es bonita la verdad. Y eso fue como lo máximo. Fue bueno. Bueno, fuimos en yate… Bueno. Fue romántico igual. Fue romántico. Sí. Supongo que nos vayas a mostrar fotos de la isla. Obvio. No de lo que hicieron. Claro. No sé, bueno. Pero sí, fue… Fue bueno. Mira, esas son las islas, ¿cachai? Que tenía el modo… O sea, tenía la lámina… Ah, el modo… Qué raro. Lámina tiepida. Ahí están. Permiso. No, pero está buena. ¿Y toda esa isla fue para ustedes? Sí. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte, ¿eh? ¿Y cuánto era más o menos la isla? ¿En qué sentido? ¿De grande? ¿Eh? No era tan grande, güey. Era… No era piola. Una playita más grande… O sea, era… Playa por todos lados. Sí, güey. Es isla, güey. Sí, güey. Sí. Pero era grande. Sí. Eh… Era grande. Tenía piscina. Eh… Tenía canchas de básquet. Pero era, por ejemplo, como Cozumel, así como ese tipo de… ¿De isla o…? Eh… No sé, sí. Al Cozumel, güey. Ya, pero… Pero así como que tiene hoteles, supongo que tiene como un… Tiene habitaciones, sí. Mira, ahí está. ¿Quién descubrió esta isla? Yo. A ver. Está bonita, ¿eh? Ya, pero está raja, güey. Está buena, sí. Vamos, 14 de febrero. Está buena. Era hogarrica, supongo. Sí, está buena, güey. Todo bueno. Luis, eh… ¿Quién te colocaba los pies en la tierra, por ejemplo, en esos momentos cuando… Estás ahí jugando bien, está ahí ganando buenas lucas en el extranjero, todo? ¿Tenías alguien como un cable a tierra? ¿Tu amigo? ¿Familia? Eh… ¿En qué sentido? En general. Porque igual, me imagino… No sé si les pasa a los futbolistas, pero… Cuando… No sé, porque los cantantes están ganando buenas lucas y todo… Igual se acercan caletas… Sí, de gente… De gente… No, yo… Igual… Siempre he sido súper piola… Miedo… Eh… Y… El proceso… Igual a veces cuesta, yo creo, entenderlo. Sí, sí. Igual… Siempre he sabido llevarlo. Yo he trabajado desde chico con psicólogo y con coach, ¿cachai? Entonces… Eh… Por ejemplo, cuando jugaba mal, yo sabía que había jugado mal, ¿cachai? Eh… No necesitaba que me dijeran… Claro… No… Y es parte de… Claro… Y es parte de… O sea, para jugar con el pico me voy a hacer mierda… Obvio… ¿Cachai? Y… Y… Nada, pues, o sea… Siempre como… Poniendo el pecho… Nadie quiere jugar mal, ¿cachai? Sí… Eh… Partiendo de eso… Siempre intentaba jugar bien, pero hay partidos que te salen mal, ¿no? Sí… Oye, pero era ahí de ver las noticias, por ejemplo, ¿no? Eh… Porque cuando hay cadena de comentaristas que critican, critican y… No… No soy mucho de… Ver tele… De ver noticias, de ver tele… Soy re malo para ver tele, bueno… Soy… Soy más de hablar, bueno… De hablar con mis amigos, con… Con la gente con la que trabajo… Eh… Y si veo algo, veo alguna serie, bueno… Pero tele o noticias… No… Para nada… ¿Programos deportivos tampoco? No… Ahora nada… Antes veía más… Cuando estaba jugando, sí, pues veía todos los partidos, veía programas deportivos… Estar al… Al… Al tanto y al día… Hoy día mi interés no es tanto trabajar en el fútbol… Eh… Lo he dejado un poco de lado… Y… Obviamente estoy más metido en las cosas que estoy haciendo, pues… Obvio… Oye, ¿cómo ves la relación con tu hijo? Bien… 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 Con todo… Sí… Es difícil… Eh… Con tanta exposición… Eh… Llevar una buena relación con los hijos… Con tu ex señora cuando se separan y todo… Eh… Igual me imagino que hay mucha gente que se mete en… Muchos programas… Muchas cosas que son falsas… Otras que son verdades… Eh… Mira, con los niños… Súper bien… Ya… No… Son niños súper… Eh… Inteligentes… Eh… Desde chiquitito… Le explicamos quiénes éramos… Cómo era la situación… Cómo era en Chile… Es difícil explicarla, ¿no? Eh… No… No… Ella… O que entiendan, por ejemplo… El nivel de exposición que tenía… Que tiene cada uno… Eh… Cuando eran más chicas, sí… Ya… Ya cuando nos vinimos a vivir a Chile… Ahí fue como… Ah, ya… Ahora estoy entendiendo cuál es el nivel… Claro… Eh… Pero… No… Eh… Lo han llevado súper bien… La separación… Pucha… Son niñas súper inteligentes… Parecen de 14, ¿cachai? Como que son mucho más maduras de lo que corresponden… Y… Y el más chico tiene 8… Que también pasa todo el día con las niñas… Así que es como… Habla cosas… Habla cosas que no corresponden… Eh… Pero no… Nos llevamos súper bien… Nos llevamos súper bien… Oye… Y con tu hijo… Bien… ¿Con el más grande? Sí… ¿Él es mayor de allá? Él sí, pues tiene 23… Bueno… Diego tiene 23… Bueno… Mucho más grande… ¿Cuánto? Como 9, 10 años más que… Que la chica… Sí… Oye… Claro… La prensa igual… ¿Se mete de repente…? Sí… Lo que voy a hacer es que… Yo tenía hartos problemas con la prensa… ¿Cachai? ¿Pero ya te has acostumbrado a llevar eso? A mí me da lo mismo… ¿Cachai? Me da lo mismo… Siempre y cuando… Noto que… Esa… Esos puntos… ¿Cachai? Es como que hablen de mí… Que digan cosas… Quizás hablo con ellos personalmente y les digo… ¿Sabes qué? La estáis cagando… No es así… Averigua bien… Antes de… Porque siento que… Si bien uno no elige ser una persona pública… Soy una persona pública… Sí… ¿Cachai? Pero… También siento que los periodistas hoy día… Están mucho más fácil como… Subir una cajita de preguntas… Sí… Llegan mensajes de gente… A mí me llegan mensajes de gente falsa… O sea… De cuentas falsas… Y que hace el periodista… Va y sube lo que le dice… ¿Cachai? Es como… Hacer noticias de eso… Sin buscar… No creo que estudiaste para eso… ¿Cachai? Entonces… Pero él tiene que investigar un poco más allá… Claro… De hecho a los periodistas… Hacer el trabajo periodístico… Porque han subido notas mías… Que no son reales… Y les digo… ¿Por qué me preguntaste ahora? Si ya la subiste… Sí… ¿Cachai? ¿Por qué no preguntaste antes? Tu versión de… ¿Cachai? Es como… Ahora no tiene ningún sentido… ¿Cachai? Eh… Aparte cuando ya explota todo… Todos empiezan a hablar de que ellos… ¿Cachai? Y es heavy… Porque… Yo jamás he dicho… No voy a hablar… ¿Cachai? Si yo me mando una cagada… Y… Y me pillan… Bueno… Soy adulto… ¿Cachai? O sea… Respondo como corresponde… Pero no me gusta hacerme responsable de cosas que no han pasado por… Eh… Por cosas que dicen los periodistas… Eso es lo que a mí me molesta… Pero por ejemplo… La poca responsabilidad que tienen… Sí… Normalmente pasa caleta en lo deportivo y lo… En la paranda… En todos lados… Y lo que dicen muchas veces ellos… Influye demasiado… De repente como… Dentro del círculo familiar… ¿O no? A pesar de que ustedes… Tienen súper claro que no es real… Hay personas que… Igual le afecta… Sí… Igual debe ser heavy… Es fuerte… Sobre todo para los más chicos… Para los más viejos… ¿Cachai? O como están… Es como… Puta… Que tu vieja se preocupe… Que tu abuela se preocupe… Igual es penca… Por algo que… Además… No es real… Claro… O sea… Que se preocupe por algo que pasó por una cagada que te mandaste… Ok… Te la doy… Pero que se preocupe por algo que… Un periodista inventó… Es como nada que ver… Y a raíz de esto… ¿Qué te parece la vuelta también de los programas de farándula… Bueno… En el Mega… En Chilevisión… Que vuelve de primer plano… Mal… Todos los otros que están en los canales del cable… Mira… Yo… Jamás hablaría mal de estos programas… Es pega… Es gente que hace la pega… Porque ellos hablan de ti… Pero… Que hagan la pega bien… Te repito… No tengo ningún problema en que hablen de mí… Si es que… Es verdad… Si es que es verdad… Es como… Yo soy responsable de las cosas que hago… ¿Cachai? Pero siento que hoy día… Igual hay una responsabilidad mayor… Porque… En caso de que la caguen… Las funas hoy día están… Están ahí… En la orden del día… Así como volvieron… Se pueden acabar los programas de farándula… Si es que… La empiezan a cagar… ¿Cachai? Entonces siento que hay más responsabilidad… De parte también de ellos… ¿Sería panelista de un programa de farándula? No… No… Panelista… No… Invitado puede ser… Invitado podría ser… No sé… Depende quién me invite… Depende cuánto pago… ¿Es verdad que te llamaron de un reality? Sí… Me llamaron de un reality… ¿De uno solo o dos? No… Me han llamado de varios… Pero… No… No es lo mío… No es lo mío… ¿Cuál fue el último que te llamaron? Eh… Ahora para el de palabra o no… Palabra o no… Y no… No… Es que… Puta… Lo pensé… Dije ya… Voy a escuchar… Me habían llamado uno que era de cocina… No sé cómo se llama… No sé… Uno de los dos… Y dije… Puta… Ya podría ser… Igual esas son más piolas… Sí… Dije… Podría ser como… Hoy día estoy como abierto a escuchar propuestas… ¿Cachai? Como… Hacer cosas nuevas… ¿Cachai? No quiero hacer más de lo mismo… Entonces dije… Ya… Podría ser… No sé… No sé… No sé… No sé… No sé… Y… Me junté hace una semana con el tema de… Palabra de honor… Palabra de honor… Y les dije que… Ya… Puta… Quería ver de qué se trataba… Yo tenía referencias… De gente que ha trabajado en reality… Y… Y no… No me da… No me da… No me da… Porque… Primero… Yo soy igual súper ordenado… ¿Cachai? Me gusta tener mis cosas… Eh… Soy cero… De… De pelear… ¿Cachai? Y soy súper pacifista… Por decirlo de alguna manera… ¿Cachai? No me gustan los gritos… Y menos gritos por weas… ¿Cachai? Como… Y en reality… Y estaría… Estaría… Mal… Estaría como… No me gusta usar los baños de otra gente… O que otra gente use mi baño… ¿Cachai? Como… Sí… Bueno… La convivencia entre harta gente que tampoco se conocen bien… Que no tienen tanta confianza… No… No es lo mío… Igual este que… Por lo que se han filtrado los nombres y todo… Eh… Igual… Este… Sí… La Cata Pulido… El Negro Piñera… El Sergio Roja… Eh… ¿Quién más estaba? No sé… Bueno… Habían caletas de nombres… Que… Lo único… Le faltaba un ex… No, pero no… Pero… Oye… Por ejemplo… Los de cocina… ¿Cómo eres bueno para cocinar? No, soy un desastre… No cocino… ¿Qué te da cosa de ese? Porque ahí, claro… Obviamente no tenías ese tipo de convivencia que encerrarte… Sino que… No, pues no te encerraen… Creo que no te encerraen… ¿Buscas los mejores componentes y accesorios para tu PC? Entonces… Debes conocer… Central Gamer… Central Gamer es una tienda especializada… Donde sus expertos te asesorarán para armar tu PC ideal… También puedes encontrar componentes y periféricos de distintas marcas… Puedes comprar en línea visitando… www.centralgamer.cl O si prefieres visitar su tienda física WCA en… Antonio Varas… 303… Oficina 606… En Providencia… A pasos del Metro Manuel Montt… No pierdas la oportunidad de poder equiparte con lo mejor… Recuerda… Central Gamer… Expertos en Gaming… Pero no… No… No es lo mío… Además que… Con WeHub tenemos hartos proyectos… Entonces dije… Bueno… Prefiero hacerlos yo… Hacer las cosas que… Que me sienta cómodo hacer… ¿Cachai? Entonces… Puta… Les dije que no… Además era otro… Era otro momento… Fue como… Fue el año… No, no el año pasado… ¿Cuánto estamos? Estamos a… Noviembre… 2024… Perdón… Perdón… No… Fue hace rato… ¿Cachai? Entonces… Parece que estaba todavía casado… Y todo eso… Oye Luis… ¿Y qué es lo que más extrañas de… De la vida familiar… De… De estar casado… Quizás… Puta… El día a día… Se extraña… El estar en mi casa… El saber que… Va a haber alguien… Darle un abrazo a las niñas… O… Están ahí… Están ahí… Eh… Eso… La vida familiar… Pum… Oye… Comer con ellos… Eso ha sido como lo más difícil… Sí… Y bueno… En la distancia supongo… Aunque se vean… Pero igual… Igual por ejemplo… No sé… De siete días de la semana… Cuatro… Cinco… Por lo menos… Dos se van a quedar conmigo… Ah… Están ahí a dormir conmigo… Entonces… Yo la voy a dejar al colegio todos los días… Entonces igual… Como que… No estás viviendo ahí nomás… Claro… Claro… Pero los acompaño a fútbol… Los voy a dejar al colegio… Hacemos actividades juntos… Eh… Pero… No es lo mismo… Sí… No es lo mismo que vivir juntos… Sí… Y el tomar la decisión… Eh… Me imagino que es difícil… Pero… Nunca estaba casado… Por eso se preguntó… Y no sé si voy a casar… Y no sé si voy a casar… En algún momento… Eh… Pero me imagino que ambos ya se van dando cuenta… Igual en el camino… Que ya… Quizás viene medio… Que algo está pasando… Algo está pasando… Sí… Sí… Te das cuenta… Y en el fondo el cariño… Nosotros tenemos mucho cariño… Y es como… Lleguemos hasta aquí… Para… Para que no… Se estropee la relación… Como mis papás… Hablando así como de… Separarse algo así… O quizás lo han hablado… Y no te diste cuenta… Quizás yo ni siquiera me daba cuenta… Y lo han hablado… Pero claro… Uno tiene como otra imagen… O fuiste producto de… De una… Posible separación… Posible separación… Y quedaron enganchados… Y me salieron dos hueones… Igual y hueón… Puta… Que voy a hacer con… Tu gemelo hueón… Bueno… Pero tienes trilliza… Sí… Y yo soy gemelo… Pero… Pero son cosas que pasan… Igual un hijo a veces puede… Unir… Unir… Sí… Sí… No… Son… No… Igual son temas heavy… No es que uno lo tome… Al menos nosotros… No es que lo tomamos de un día para otro… Y el hablar lo que lo dijo… Igual es… Es fuerte… Es fuerte… El momento que te vas a ir de la casa… También… Sí… No… Fue heavy… Puta… Los juntamos… Les explicamos… Ellas como que… Ya que estaban… De hecho viste que fue como… Y de vuelta… Y de vuelta… Una de ellas nos dice… Cuando volvimos… Nada… Vamos a volver… Y la cuestión… Y una nos dice… Y para qué… Si van a durar 10 días… Y duramos 14… Pero por lo menos… Ya lo tenían en la mente… Ya también… Igual tienen esa confianza… Sí… No, no… Nosotros con las niñas tenemos… Y con Jesús igual… O sea… Hablamos de todo… Las niñas son… Claro… Super clever… Super inteligente… Y ya están todos… Pero por otro lado… También la separación… Ahora… A diferencia de muchos años atrás… Ahora es más visible… Es más normalizada… Sí… No… Y en ese sentido… Por ejemplo… Nosotros… Puta… Somos de… De hacer… Intentar hacer todas las cosas… Para… Para que… A ellos… No se les haga tan difícil… ¿Está bien? Si se quieren ir conmigo… Se van conmigo… Si se quieren quedar en la casa… Se quedan en la casa… Eh… Es como… Mucha buena onda… Mucho respeto… Mucho cariño… Eh… Entonces… Las niñas igual… Lo han llevado súper bien… Que hay otras personas… Que no dejan ver al… Obvio… Piensan… Que le hacen un daño al papá… O a la mamá… Y le están haciendo un daño… Obviamente… Lo bueno es que ustedes… Mantienen esa buena convivencia… Sí… Sí… Y todo anda bien… Sí… Que lo esencial… Igual para lo mismo… Para no dañar también… O alrededor… Claro… Tu hijo… Es que vi eso que… Que mencionas tú Luis… Porque claro… De repente la mamá… O el papá dice… No… Ya no lo voy a dejar ver… Como un castigo para ti… Sí… Es para el niño… Crecen pésimos… Crecen pésimos los niños… Ojalá… Eh… Eh… No sé… No sé si hacer un estudio… O que… Se informe antes de… Pero no es la forma… Claro… Si al final… Los niños crecen pésimos… Y… Por eso después están… Oye Luis… Y en esta ida y vuelta… Ya están separados oficialmente… O… O está ahí… No… Estamos separados… Eh… Pero de palabra… O… No… Estamos… Firmamos los documentos de… El cese… Cese convivencia… Ya… En enero… Bueno… Cuesta tomar ese… Sí… Y ya con… Esa ya es la definitiva… La definitiva… Sí… Sí… Oye… El… ¿Con tu hijo no querría ahí? Con… Sí… De repente sí… Igual ya es grande… Sí… 40… Igual… Yo siento… Si hubiese sido papá… O sea… No sé si lo voy a hacer… Pero igual me hubiese gustado quizás ser más joven… Porque claro… Después tú decís… Igual son 10 años inferencia… Es como… Igual pasa a ser como un amigo… Eh… Sí… Sí… Igual… Puta… Me pasó el año pasado… Que… Igual fue como… Eh… Como que pasó un límite… ¿Cachai? Como que pasó a ser más… No… De ambos… La responsabilidad es mía… De ambas partes… ¿Cachai? Pasó a ser como más amigo que hijo… Ah ya… ¿Cachai? Entonces… Tampoco corresponde… Y… El año pasado salíamos mucho juntos… Él se separó… Yo me separé… Nos fuimos a vivir juntos… ¿Cachai? Como que teníamos… Bueno… ¿Qué hacemos? Va… 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 Salgamos… Oye… La primera vez que salieron juntos… ¿Cómo fue? Fue raro, ¿no? No… Yo lo encuentro bacán… O sea… Poder salir con él… Una persona bacán… Igual tiene la edad cercana… Sí… Es que eso es lo que decías… Tampoco es que… Tú tengas ahí 70… Claro… Y tu hijo tiene 21… No… Sí… Y nos llevamos bien… ¿Cachai? Eh… Y este año no… Este año ya… Eh… Bueno… Él también se separó… Yo me separé… Pero… Nos vemos mucho menos… O sea… Nos vemos harto… Pero salimos a carretear mucho menos de… De lo que salíamos antes… Se ordenaron también… Sí… Fue parte de una conversación tal vez… Sí… Obvio… Como de… Separar las cosas… Sí… Es como… Primero hijo… Después amigo… Igual debe ser difícil separar las cosas… Porque igual si tiene una buena relación… Tienen buena confianza… ¿Cachai? Eh… Es que ese es el tema… Como hay buena confianza… Que está ahí… Y… Al menos de parte mía… Siento que sí fue un error… Como… Pasar ese límite… Claro… Entonces… Salir una vez… Perfecto… Pero… Salir toda la semana… Es como… ¿Y cuándo te diste cuenta que quizás fue un… Un error? Eh… Cuando quedó la zorra… No… Eh… ¿Pero pasó algo? No… No… Es que… Ya nos separamos en Mala… Que está ahí… Él se separó en Mala… Yo me separé en Mala… Entonces fue como… Aquí han pasado cosas… Claro… Igual ya marca un límite… Decir así… De que alguien la está cagando… Sí… Pero… Sí… Bueno… Igual son cosas que pasan… Pero nos llevamos bien… O sea… Hoy día… Todo súper bien… Lo único que se conversaron las cosas… Está todo más claro… Oye… ¿Qué hace Luis Jiménez para mantenerse así… 40 años… Como que no envejece… Entreno… Entreno… Entreno harto… Intento comer bien ahora… Eh… Soy bien chancho… Me gusta comer… Sí… Me gusta comer… De todo… Como… No sé… Dulce… Salado… Eh… Ahora sí… Ahora sí… Ahora sí… Estoy… Estoy… Tomando bene… Ya… Pero es igual importante… Eh… Igual engorda un poco… Sí… Te hincha… Eh… Pero no… Estoy comiendo mejor… Eh… Tomo poco… Cuando tengo que tomar… O sea… Te cuidás igual… Por ejemplo… La cara… Con cremas… Con… Mi niña me compraron… Toda la… Línea de skin care… Ya… O sea… Llegás ahí en la noche… Y te limpias… No… Un jabón… Un jabón y una crema… Pero me dan risa las pendejas… Un día… Me tenían consentido… Tocado… Ellas hacen todo el proceso… Se levantan a las 5 de la mañana… Ah… Qué temprano… Se levantan a las 5 y media… Para hacer todo el proceso de skin care… Brígida… No… Yo… Me lavo con un jabón… Y después me pongo una crema… Que me las compraron ellas… Me miran… No papá… Tienen la piel seca de la cara… Tienen… Necesitas esto… Y esto… Bueno… Oye… ¿Y este del podcast que… Que estáis tanteando con ella…? Es una idea de ella… Ella… Bueno… Son 3… Son las 3 súper diferentes… Eh… Una lo quiere hacer sí o sí… Desesperada… Es la de la idea… Y… Mañana… Sí… Mañana… Bueno… En estos días… Vamos a probar… Eh… Y lo va a hacer sí o sí… Las otras… Las otras dos… Hay una que no quiere… Porque… No le gustan las cámaras… Ya… Y hay una que va a probar… Y dependiendo cómo salga… Y no… No es raro que… Que quizás… Dos quieran y una no… O que dos estén en el podcast y una no… Y la otra… Sí… Es raro… Es raro… De hecho… Puta… De eso depende el nombre… Sí… Depende de todo… Ella dice… La que quiera hacerlo… Dice… Le dicen tuta… Se llama Rafaela… Le dicen tuta… Y cuando era chica… Ella se presentaba como la tutix… Ya… Entonces dice… No… Yo quiero que se llame… El show de tutix… Si ellas quieren estar bien… Si no quieren estar bien… Pero… Esto lo decidí… Esto lo decidí yo… Así que… Y el enano chico… Ella también quiere estar… Quiere participar… Y ellas no quieren… Y es bueno… Para hablar él también… No… Cero… O sea… Cuando está con ella… Sí… Ya… No sé… Por ejemplo… Si estuviese aquí… Quizás no hablaría nada… Quizás se cohibe un poco… Sí… Oye… Pero que entrete también… Entrete… Entrete… Puta ahí… Pero… Paño… Oye… O sea… Son como… Son funables… Ah… Son funables… Muy funables… Sí… Todos hacen los cartuchos… Sí… Y todos son funables… Oye… No hago esto… Pero lo hacen igual… Sí… 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 Pero… Por lo menos… Igual queda en familia… Divertido… Entretenido… Una nueva experiencia… Para ambas partes… Yo sabí que… Sí… Siento que va a ser… Una linda experiencia… Eh… Además que ella lo quiere mucho… Sí… Tiene todas las ganas… Tiene todas las ganas de hacerlo… Entonces… Y bancarla… Sin probar… No… No cuesta nada… Obvio… Oye… Caché por tu historia… No sé si fue ayer… ¿Qué subiste? Que… Te esperaste… Te hiciste la… Sí… Sí… Y eso… ¿Hace cuánto tiempo fue? Como hace… No sé… Dos semanas… Tres semanas… Dos o tres semanas… Ya pero eso no duele… No duele… De hecho me han preguntado… Pero… Anestesia general… Anestesia general… Y cuando despertáis… No sentís nada… No sentís como… No… Yo por lo menos no sentí nada… Hasta el día de hoy no siento nada… No sentís nada de nada… No… No he tenido dolor… Si hay que especificar… Sí… No… Yo… Puta… Totalmente recomendable… De hecho me han escrito un montón de personas… ¿Por qué no contáis tu experiencia? ¿Por qué mi marido tiene miedo? Pero… Pero… Pero lo hiciste… Lo hiciste… Obviamente para no tener más hijos… Pero lo hiciste igual… Quizás para no pasar miedo… O… Todo… Todo… Sí… Igual es algo que iba a hacer hace rato… Ya… Desde el año… Bueno… Eh… No voy a saber… Pero mi hermano y mi primo lo hicieron… Ya… Y… Y… Lo encontré súper bien… Lo encontré como… Puta… Responsable… Eh… Les pregunté la experiencia… Los dos… Súper bien… Que está ahí… Y… Fue como hace dos años… Claro… Y les pregunté… De hecho a mi hermano lo fui a buscar yo a la clínica… Porque nos dejan ir solos… Que está ahí… Por el tema de la anestesia… Y… Me dijo… No… ¿Cuánto… ¿Cuánto dura el…? Puta… Yo llegué a la una… Porque tenés que hacer el ingreso… Y todo eso… La operación debe durar 20 minutos… Ya… Pero el tema es… Claro que tenés que hacer el ingreso… Que ahí se demoran… Eh… Pasáis a la operación… Y después es el post… Para que se te pase la anestesia… Sí… Y ahí… ¿Cuántas horas dura la anestesia? Las anestesias son como dos horas… Oh… Lo bueno que igual es reversible… Hasta… Sí… Sí… Porque quizá… Más adelante no sé… No… 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 ¿Tú tenés cinco hijos? Cinco… Soy abuelo… Sí… Soy abuelo… Sí… ¿Qué te hace sentir ser abuelo? Es bacán… O sea… ¿No te hace sentir viejo? No… 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 Sí… Sí… Obviamente ahí… Valentino en la raja… Sí… Más cercano a la edad… Sí… Brígido… Sí… Es casi la de un papá… Claro… Menos… Sí… ¿Hay ocupada la pastilla azul alguna vez? ¿La qué? ¿La pastillita azul? No… ¿Nunca? No… Nunca… Nunca… No… Nunca… No… 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 No la he necesitado y es como… Pa' qué… Está bien… Quizá algún día la probaré… Claro… Pero no, todavía no… No… está bien, oye ¿tú sí? No, no, yo no pero he escuchado harta veces que te da calor como que te acelera un poco cuando tomé la pastilla sur no, no, pero que tengo amigos que lo han contado tenía amigos que han contado que lo han usado y es como un tabú, pero al final no tiene nada malo yo nunca lo he usado, pero he escuchado que te acelera como un poco y te deja como por los lados no, sí pero de lo mismo relacionado a eso ah, pero no sortí el nombre no, no, pero es tuya no, no, es de un amigo ah, es de un amigo tuyo siempre es de un amigo y el buen se tomó dos ¿dos? ¿completas? estaba mal yo creo que no pudo hacer nada tampoco nada, porque quedé ahí para la cara o sea, estaba muy caliente para tomarse dos o sea, tenía, no sé, estaba ansioso tenía miedo obvio, güey toda la anterioridad y se tomó dos, güey y quizás fue con alguien que siempre quiso o sea, para quedar súper bien, güey y quedó la zorra, quedó peor pero tuvo que ir al médico o algo, ¿no? no, no, después se le pasó ya pero la otra persona se dio cuenta sí, güey no, quedó la zorra quedó como onda, güey este man se va a morir ¿qué le pasa? qué brígido sí, porque igual es peligroso es peligroso, güey sí qué heavy oye, Luis, ¿qué proyectos vienen? proyectos, proyectos tenemos un par de podcasts en WeHub ¿qué más tenemos? bueno, la colección de Luis Antoine que vamos a separarla ahí viene otro en Luis Antoine vamos a hacer ropa corporativa también vamos a hacer como Luis Antoine corporativo el jean, bueno, ya está y eso, con WeHub estamos creciendo harto así que ahí estamos abarcando harto ¿libro o algo que...? no, no, no ¿no eras de eso? no, me lo han propuesto pero es como ¿por qué yo voy a escribir un libro? o sea ¿qué mierda le importa mi biografía? pero igual se puede vender igual la gente está interesada no sé, man yo no me compraría un libro mío no, no, no pero apoya que... ya, pero que quizá tu historia puede servir para la gente hay un proyecto bueno ¿de qué? hay un proyecto bueno ¿de qué? de viajes ¿ya? ¿te vas a grabar en viajes? no, vamos a hacer fiesta fiesta editen esto por favor no, con una agencia de viajes vamos a hacer un proyecto que es viajes de solteros ¿ya? de 30 a 45 años ¿pero no son despedidas de solteros? no, no, no son despedidas de solteros son viajes como puta, si tenía entre el 30 y 45 años y no te gusta viajar solo bueno acá está el grupo suena como un casting sí y... y puta y él te voy a decir te venden el paquete completo claro ¿pero hay solteros y solteras? sí ¿o es solo hombre? no, solteros y solteras ya ¿pero tú vas a liderar cada viaje? yo voy o sea, un tipo Tinder no, no lo llevemos para allá ya, pero igual podías hacer match ahí sí o sea, podí pero no es el objetivo la idea es como que no viajes solo que no viajes solo viajas con Luis oye, ¿y lugares? lugares tenemos las primeras dos fechas son Punta Cana y el otro lo voy a dejar secreto después te lo voy a decir porque no queremos que lo quiera yo igual puedo entrar en esa lista tengo 30 estoy soltero podría viajar me gusta carretear estás dentro del son 5 carretes bueno ¿te manigas? ¿compráis las 5 o vais a 1? no, tú vais a la es como que viajáis en grupo ¿ya? tantos días ¿tentos días tenís? son 40 personas y tú tenís el viaje la estadía y todas las fiestas si querís ir vais si no querís ir no vais pero tenís 5 paradas ¿no? no, es que no es un crucero en un hotel ¿estás? en un hotel solo adulto bueno, sí está bueno es vaca cuando es mayor de 18 el hotel si no andan todos los carros chicos una fiesta en yate así como está bueno está bueno ya bueno, igual podemos ir si es que nos quieren invitar podemos grabar un videíto un vlog claro se puede grabar el vlog podemos hacer un rally oye, ¿está buena esa idea? sí, está bien está bien buena innovadora pronto va a salir la vamos a lanzar bueno oye Luis nosotros te queremos dar las gracias por estar acá en este podcast te deseamos todo el éxito y bacán esperamos que lo hayas pasado súper bien igual aquí en la conversación no, gracias a ustedes por la invitación le voy a hacer la raja lo había visto lo había seguido no voy a volver a seguir muy bien muy bien eso es lo que importa así que no, gracias gracias a usted bacán oye, nos lo invitamos a toda la gente también que se suscriba acá al canal de YouTube y que nos sigan en todas las redes sociales vamoscarmano.com y recuerda también escucharnos de luna a viernes en Radioactiva de 4 o 6 de la tarde cuídense, que estén muy bien nos vemos chau chau chau